Por 60 Y hay uno en el contenedor azul de 105 Muerto Por 60 había uno corriendo Ya se movió el del árbol, están los dos juntos Buena Kizame Muerto Buena Kizame los dos muertos Nos movemos ya no, movemos Vamos a lootear porque no tengo salud Aquí, aquí Ahí arriba, arriba No se loco No se loco Que pedo poner Me mataste Que? Detrás de ustedes ahí está Que pedo de ti Lo maté Ahí van otros ahí No como cuatro en otro carro Conquizame Uy, mirá el cielo Ay mucha gente Estaba lleno de gente No, estaban acá lleno Ah si Me da miedo, no puedo ir a otro lado Conquizame No, le arre al decho, no le arre No, mira acá me quedé Apretaron el jade demonios Ay, está lleno de... Nos van a cagar a tíos No, no hay nada de luta aquí arriba Ojo Ojo en la planta baja, eh Baja rápido Toma el escudo Toma el escudo humano Allá enfrente hay uno Acá hay gente Acá hay gente ¡Una granada! ¡Otra granada! ¡Otra granada! Dale, arreglo, arreglo, yo te curo Me la tomé entero Me la tomé entero ¡Ah! 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 ¡Pesadero! ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! ¡Voy! 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 Escóndete, escóndete Eso es hijo de puta Vení a ayudarme ¿Voy a ayudarme? ¡Ah! ¡Pesadero! ¡No tengo armas! 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 hay papas, están en el árbol ahí lo tienes, ahí lo tienes ahí lo tienes en esa piedra hay dos, están los dos, tres ahí hayan cuatro, no todos están acostados ahí ahora que se cierra ahora que se cierra hay gente del este hay uno del noreste vamos a ver uno de amarillo si arma, una ahí está, ahí está, ya lo hice ayuda no quedaron por atrás cuídate con el botiquín acá lo vi ya lo vi lo bajé lo bajaste, quizá me lo bajaste falta otro, falta otro estoy acá con se está arrastrando el cuerpo de Punisher está acá arriba, en esta casa está hacia la mía voy a tratar de revivir a MOGA ¿qué arma se sale Ricardo? ¿qué arma se sale Ricardo? ¿qué arma se sale Ricardo? presiona 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 muerto 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 vamos vamos con Kizami se está yendo a la chucha no 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 mira de punto rojo al menos tienen si ah pero si yo tengo un mira por 4 que agarre del tipo que tonto pachincar a su madre jajaja jajaja épico lo grabaste ¿no? si dale que sea murió conductor ante muerto mas drop murieron de una ni le llede todas las físicas para que me mate fuuih nuestro bajé rápido jajaja qué es un bambi un bambi quizá me voy a caer un arma y la tomó y eso que se hizo hay más armas arriba pero se cae ese se mataron ahí tiene una afuera ahí viene uno a la izquierda suya por ahí le cayó la roya pendejo ahí viene otro va subiendo a la mierda puto uy pobre supo quién cómo se llamaba el wey puto se la peló puto o con el otro que ese no es el de las así es el de la escopeta lo que había subido jajajaja ponte te paranlo ahí está el otro en la moto se va a subir a la moto bueno bueno ahí nos le dejó un buen buen loot uy están como bacanas esas botas wey sí está buena uy a la izquierda y ahí va el otro mírelo 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 Por este, por este, por este No los veo, no los tiro Me bajaron Me voy a cubrir con el árbol Que alguien me pueda hacer el paro Me va comiendo acá Tengo una necesidad muy alta pero alguien está disparando más del norte Más de la izquierda Vente, 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 vente Viene vehículo, escuchas, viene vehículo En las casetas de abajo viene vehículo Expleto el auto Rey de los reyes de los reyes ¿De qué ocupa el balazo? Cinco Te voy a dar la mía, así te voy a robar con la otra arma No, 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 trancas Tengo UMP Tienes para curarte, tengo Lo bajé Energésicos Callazo Pues traigo pura venda, no alcancé a agarrar casi nada del loot Por sur este Son dos detrás de ese árbol Písame, por sur este Está pasando ahora por sur ¿Tú no quieres? El de acá está curando a su amigo De este árbol Está regresando Cuarto Tengo Upp Tengo que curando ¿no? Tengo muertos los 4 muertos? si, muertos muertos voy a ultiar cerca de ustedes, cuidado le pego uno muerto uno bueno lo veo, lo veo muerto otro? muerto muerto ya, murieron todos jajaja wey no mames android no mames android no mames android donde? en esta casa, pero no lo veo, debe ser metido en el cuarto voy bajando una grandadita voy a ser rapido, porque llevo en la zona roja vayamos no mames no mames esperá 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 vete aqui la madre cao digo que estoy deprisa chingado estoy disparando y de dapente lo pone se atraviesa y le doy y ay madre mia no me volteo ¿verdad? ¿a quién cierran la puerta? no, ahí la dejan abierta ¡Ahhh, que machiñada! ¡Aquí ya nos parecemos! ¿Sabe lo que se siente?